Mis hermanos, estamos transmitiendo en vivo vía Periscou y estamos grabando para el canal de YouTube. Vamos a pagar la apuesta que le hicimos a Capone. El concepto fue, cuando hicieron el hashtag de racita contra el cáncer, fue una dinámica hermosa que armó mi compadre Capone esto para recaudar fondos y dijeron si se juntan 7500 dólares le ponemos cera a Franco en la pantorrilla y lo depilamos. La intención era ir directamente con este cabrón al estudio, pero por cuestiones de su agenda y la mía, que estamos constantemente de viaje, no hemos coincidido en Monterrey. Ya pasó mucho tiempo y no he pagado la apuesta, entonces como no me gusta verme así como que queda mal, lo vamos a grabar ahorita y transitar vía Periscou y ya este güey nos lo transmitirá con su gente. Después voy yo al estudio a platicar con este cabrón, pero de momento nada más es para pagar. Estoy que me llevo un poquito la chingada porque lo que he leído y visto en tutoriales si duele de su puta madre quitarse esto y me dicen que debía haberme rasurado porque así duele menos. Entonces la intención es esta, está aquí una miel, está caliente, te pones la miel, te pones unas banditas, no conseguí más grandes, son unas banditas bien chiquitas, y me voy a poner seis y a quitar seis, a ver qué tanto las aguanta. Cinco con posibilidad a seis. Si duele mucho, pues hay mero y su chingada madre se va a depilar, yo no. ¿Ok? Esto va para todos. Ok, sacamos de aquí, quitamos excedentes, y la ponemos, chinga ya me he fichado, ¡Haga tu madre si quema! Luego amputiza, pones la bandita, debe de que se seque, y dejas, de abajo para arriba, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Así. ¿Entre más tiempo la dejo más duele? No sé, sí. O sea que me lo arranco ya de una vez. No mames, no mames, sí duele. ¡Ah! Pero voy a decir quién es mal. Mira, mira, hay que ver que sí está quitando pelos. ¡Oh! ¡Oh! No, sí, sí. ¡Oh! Dice que no chille. ¡Oh! Ok, vamos un poquito más rápido, porque sí duele esta chingadera. Va a ser de a Douglas en esta. que se asombra, que se asombra, dice. Ahí va. Van a ser dos al mismo tiempo, ¿va? Está bien pegado. Ay, no sé tu madre. ¿Sobres? Ahí se salen las cámaras. Una, dos. ¡Ah! 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 Y esa cuesta. ¡Ah! 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 Se quedaron unos atrapados aquí, ¡Ah! ¡Ah! Sí, es que no fue así, yo no lo he visto. ¡Ah! Ok, ya le estoy agarrando la onda. ¡Ah! ¿Sabes qué es lo más cagante? Que está caliente la pinche cera. Sí, sí. Obvio, y la jalada de pelos tampoco está chida, pero... lo que más me está cagando es el calor de la seda. ¿Está? Es el chavo que ya te gustó. Que ya te gustó. No, ya llevo... Esta será la cuarta, ¿verdad? ¡Ay, chiquita madre! Oye, que el área de bikini dice la chava. ¡Ajá! Y lo que se lo despile a ella. Ahí va. Venga, tu madre, agarra uno más larguito. Y eso es que yo no soy peludo. Imagínate los vatos que son así muy peludotos. Nada más porque esto es para todas las familias. Si no, así me depilaba una nalga. Van uno, dos, tres, cuatro. Dos más. Y si el cigarro es para que agarres valor. La neta sí. Es que dice que lo sueltes para que puedas hacerlo con las dos manos. Lo estoy haciendo con las dos manos. Ok. ¡Ah! ¡Anda, su madre! ¿Sabes qué? Te falta dejarlo secar un poquito más. ¿Para qué? Pues para que no se te quede todo pegado y agarra uno. Va a duelen más si le dejo más tiempo. Mira, mira que tú, tú no des ideas, güey. Ok. No produzca. No le des más ideas a la banda. No, de este lado hay más peludo. Que dice que tus pantuflas de abuelo es insa. ¿Quién dice eso? No eran 30. Estas pantuflas, güey, te las regalan los hoteles bonitos, güey. Los hoteles acá, cinco y seis estrellas. A lo mejor vos no las conocías, güey. Y los hoteles chingones ni siquiera le ponen marca porque son cortesillas, güey. Nada, Chile, son de un motel de Durango. Donde estuvimos hospedados. La verdad es la pierna toda la semana, dice. Esta la vamos a dejar más tiempo. Tiene más cera y hay más pelo. Aquí duele más. Yo digo que te pongas un poquito más y te pongas dos o tres gramos para que las pagues así. No, ya, ya acabamos. Ya acabaste. Sí, ya con esta ya acabamos, ya. A la chingada. Dice que ese frango es un short U-H-F. A que no, a que no. Estábamos, te había puesto otro short. Pero cuando decimos la prueba, cuando decimos la prueba de video, me dijo mi vieja abusado que te está saliendo Luis. De poner paquetote, güey. No sé qué. Son los cigarros que traigo aquí, güey. Ah, vengas a tu madre. Ahí va. Una, ay, se va a quema quemada. Una, no, chinga a tu madre, chinga a tu madre, chinga a tu madre. Ahí está. Todos los pelos. Bueno, cumplimos, racita. ¿Dónde es? ¿Eh? Es que es y se habla. Ah, ok. Saludos a Jessica, mi prima, ahí en Colima. La próxima apuesta la vamos a hacer con Capone. Y te voy a hacer un reto yo a ti, güey. Voy a juntar firmas y donativos para que te piles los huevos. A ver si, si pagas la apuesta, güey. Este, bueno. Ya les subí el video el domingo. Vamos a estar subiendo el video, dos o tres semanas. Este fue un plus nada más para lo de Periscope. Síganme en Franco Escamilla, los que están viendo esto en YouTube. Síganme en redes sociales, este, metas el Periscope, agrégame Snapchat, vengo como Franco Escamilla. Y pues ahí está, mira, así quedó un poquito del NABU. Mira, voy a acercar, fíjense, la cámara. Sí, está, está gacho, pero, pero la neta está soportable. Yo creo que las viejas la hacen mucho de pedo. O sea, duele, sí duele, pero estoy seguro que si hago esto diez veces en mi vida, me acostumo, lo hago callo y ya no lo hago de pedo. Pero sí, la del bikini ya está de su puta madre, ¿no? Bueno, racita, muchísimas gracias a todos los que están ahí colaborando, los que estuvieron apoyando a Capone con esto de los Estreos vs. Cáncer. Se me hizo una chingonería cuando me comentaron al respecto, yo de volada dije que sí, que si quiera participar y estamos siempre puestos para apoyar en lo que se pueda. Nos vemos la semana que viene, vamos a estar todo lo que es Michoacán, vamos a Uruapan, a Patsingán, vamos a Zamora, vamos a Morelia, obviamente, y se me fue el mundo del otro lado. como acabado en algo o algo así, no me acuerdo, pero lo estoy publicando para que estén ahí al pendiente. Cuídense mucho y que también los bendiga culeros para que no se vea tan gay y caca pedo. Hola, peace. Oh.